Alumnos y alumnas del tercer medio A, bienvenidos al video de retroalimentación de la segunda etapa del módulo de gestión comercial y tributaria. Con ustedes, profesor Quinten Guajardo. Quiero darles los agradecimientos por todos los desafíos llegados, darles las gracias por su demostración de interés, felicitarlos por su responsabilidad y los invito a motivarse aún más con los desafíos que vienen a futuro. Recordemos, el objetivo del desafío es aprender a identificar tipos de contribuyentes de acuerdo a la normativa tributaria vigente. Contribuyente es la persona física o jurídica que soporta la carga del impuesto, pero no necesariamente es el obligado al pago del impuesto a la hacienda pública. Son las personas naturales o jurídicas, o los administradores o tenedores de bienes ajenos afectados por impuestos. Tipos de contribuyentes. Los contribuyentes se clasifican tributariamente en primera o segunda categoría, de acuerdo al tipo de renta o ingreso que obtengan, pues estas son las que identifica la ley de la renta para clasificarla con esta denominación. A saber, primera categoría de la renta de capital y de las empresas comerciales, industriales, mineras y otras. Segunda categoría, de la renta del trabajo. Primera categoría son las empresas que obtienen sus ingresos desde capitales, comerciales, industriales y mineros, es decir, empresas individuales, de responsabilidad limitada, responsabilidad limitada y sociedades, ¿cierto? Y también las empresas con sociedad anónima. La segunda categoría son las empresas o personas que obtienen sus ingresos del trabajo a través de la remuneración. En este caso, están las personas naturales, que son las más habituales en tener este tipo de categoría, pero también las pueden tener las sociedades profesionales, las cuales son sociedades limitadas. Ejemplo de contribuyentes de primera categoría, podrían ser Home Center, Ripley, Los Restaurantes, Coca-Cola, ENEL, entre otras. Y ejemplo de segunda categoría, que puede ser un administrador, un eléctrico, un mecánico, un jefe de recurso humano, un contador, entre otras personas. Ejemplo que tenemos acá es de Alejandro Figueroa al realizar el siguiente desafío. Él contestó muy bien ya sus respuestas dadas en este desafío, en la cual solamente lo quiero felicitar por su responsabilidad y buen desarrollo. Respuesta esperada de los desafíos que uno quiere, ¿cierto? Es que lean adictamente los conceptos, o utilicen muy bien el continuo del ejemplo, identificar el término fiscal con el que se les designa a las personas físicas, morales, a esta también se les denomina personas jurídicas, y extranjeros que están obligados por ley al pago impuesto. Realizar y responder en el cuaderno las cinco preguntas correspondientes al desafío. Existen errores comunes. Uno de los errores más frecuentes es identificar correctamente el término fiscal con el que se les designa a las personas físicas, qué tipo de contribuyente es de primera o de segunda categoría, de acuerdo a la normandía tributaria vigente. Ya, no podemos confundir, ¿cierto?, a una persona que tenga sus capitales de trabajo, y las confundamos con primera categoría, y viceversa, una empresa como Guagola pueden la confundir como un continuo de segunda categoría. Tenemos que identificar bien cuál es la primera categoría, y cuáles son las de segunda categoría. La importancia de reflexionar sobre el aprendizaje. Al realizar esta bitácora del alumno y alumna, es importante esa bitácora, ya que la vamos a evaluar, porque ahí uno reflexiona sobre el aprendizaje. Responder, ¿cierto?, ¿qué te gustó del desafío?, ¿qué sabías antes?, ¿qué sabías ahora?, ¿para qué me sirve mi vida este contenido y este aprendizaje?, ¿y cómo me siento con lo aprendido?, les dejo presente la bitácora que tienen que ustedes responderme con la fecha de la cenadura, y les doy muchas gracias, y espero que sus bitácoras lleguen a mi correo, ¿cierto?, o a mi Instagram. Les deseo suerte, éxito, y nos veremos pronto. La consulta que me pueden escribir, ¿cierto?, me la pueden escribir en mi correo, y a mi Instagram. Motivación, éxito, y saludos a todos.